El año pasado hicimos radio con Dani, gran compañero, enorme compañero. Dani, contame por favor de estos torneos que van a ser online de Clash Royale, Free Fire y Mobile Legends. Excelente la pronunciación. Gracias. Te veo como jugador dentro de poco. Voy a pasar papelón, pero yo creo que va a ser cómico. Yo siempre le digo a mi hijo que yo haría streaming jugando, pero para que la gente se ría. Tipo, papá tratando de jugar, ¿viste? Una cosa así, un cuarentón tratando de jugar. Yo juego Free Fire desde hace cinco años. Bueno, ahora no tanto, pero yo soy cantero de Free Fire y soy malísimo jugando. Ah, mira. Así que imagínate. Es como los relatores, te relatas fútbol, pero no necesariamente dominás bien la bocha. Pero bueno, se vienen los torneos de cierre de año del INEA Games, desde 2023. Un año que ha sido muy bueno para nosotros y que, bueno, quisimos cerrarlo de la mejor forma organizando este evento que tiene realmente el auspicio de muchos amigos que siempre se suman para darnos una mano para los premios y demás. Y bueno, organizamos bien, lo dijiste vos, este torneo con dos disciplinas, Clash Royale, que, bueno, tiene una inscripción para todos los que quieran participar de 1.500 pesos a nivel individual y también de Free Fire a nivel equipo en 3.000 pesos. Todo lo que es el costo de inscripciones es simplemente para recubrar los premios económicos para los campeones y para quienes terminan en el podio, digamos. Claro, esto es importante. La plata que se recauda en la inscripción va toda al premio, digamos. Claro, a mí me gusta mucho hacer la comparación con un torneo de fútbol, donde armás un torneo de fútbol 5 y, bueno, lo que se paga de inscripción es simplemente para los premios. Y creo que es la mejor analogía para lo que es estos torneos que organizamos. Siempre lo hicimos de la misma forma. Estamos desde 2020, ya tenemos muchos campeones, tenemos como una historia particular. Entonces, queremos cerrar bien este año donde pudimos por primera vez hacer muchos torneos presenciales, pudimos hacer muchas cosas muy copadas. Y, bueno, dentro de lo que es la disciplina de los torneos videojuegos, los deportes electrónicos, que en Formosa va creciendo poco a poco y, la verdad, tenemos mucha gente que ya está inscrito, que va a participar. Bien lo decías, hasta el viernes hay tiempo. Cierra del jueves, principio del viernes. Todavía damos un marco de tolerancia para quienes por ahí llegan sobre la hora y puedan inscribirse y participar de todas formas. Para el torneo que va a realizarse ya confirmado el próximo domingo 17. Ah, el domingo 17. ¿Cómo tiene que hacer la gente para inscribirse? Bueno, simplemente nos inscriben al 374-3124-81. 374-3124-81. Se comunican a ese número a través de WhatsApp o llaman, como les quede mejor, y ahí ya pueden inscribirse. Ya está nuestro amigo Samu a full ahí con todas las llamadas y comunicaciones para inscribir a todos los chicos, chicas, y no tan chicos, no tan chicas, que quieran participar. Claro, con límite de edad no hay. No, no, no. En realidad tratamos siempre, por supuesto, de que si son menores de edad tengan el aval de los padres. Así que si por ahí escuchan menores este programa, sabemos que es uno de los más escuchados de la provincia. Gracias. Hablen con sus padres primero, nosotros hablamos con los papás y si nos dan la autorización no hay problema. Después, mayores de edad no hay ningún tipo de límite. Para arriba tampoco, viene un junio. No, 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 para nada. Cuarentón como yo, y hacer papelón y podemos ir a hacer papelón tranquilamente. Sí, no, y para vos igual que está cerca de los 30 de límite, no hay problema. Cerca de los 30 de aporte. Dani, se movieron muy bien, hubo mucha actividad este año en el gaming. Ya el año pasado que tuvimos la suerte de trabajar juntos y yo los veía cómo se fueron organizando. Este año explotó, los vi mucho, los vi mucho laburando en esta movida. ¿Cuántos suelen participar de este tipo de torneos? Bueno, la verdad es que sí es cierto, fue un año con mucho movimiento. Por primera vez cumplimos el sueño de hacer torneos presenciales, siempre fue online, donde los competidores estaban solo en sus casas. Y esta vez pudimos hacer un torneo en conjunto con la municipalidad que hicimos ahí en el Salón Cultural, donde hubo mucha gente. También con el gobierno de la provincia habíamos hecho un torneo en conjunto en el Centro de Inclusión Digital del Lote 111. Nosotros, por nuestra parte, de manera privada, porque somos una organización privada, siempre decimos que más pérdidas que ganancias, pero al fin y al cabo logramos sustentarnos hasta ahora, con las inscripciones, con los sponsors, moviéndonos. Y pudimos hacer también de manera privada. Este torneo también puede tener finalistas presenciales. Quizás no, la modalidad es más online, pero está abierta la posibilidad también de poder hacer algo, algún streaming. Claro. Con los chicos, más adelante, jugar un poco. Y la verdad es que hubo muchos torneos. Habitualmente, es difícil, depende de la modalidad, pero hemos llegado a tener desde, qué sé yo, un torneo con ocho equipos, por ejemplo, a un torneo con cien equipos. Que fue lo que hicimos con SMIR Team, una organización, por suerte, creo que la semilla de plantamos funcionó porque hubo otras organizaciones que se fueron creando. Hicimos un torneo en conjunto con SMIR Team, que es una organización de deporte nueva aquí de Promosa. Y la verdad, metimos cien equipos, fue una locura impresionante, donde pudimos participar como organizadores y como árbitros, como casters. Y fue impresionante realmente, mil cuatrocientas personas participando desde sus casas, en este caso en Free Fire, así que es como una locura hermosa que va creciendo. Y la verdad, si hace tres años nos decían que íbamos a tan rápido llegar a este progreso, no lo creíamos. Totalmente, pero bueno, sabemos lo que, el éxito que está teniendo el gaming en general, a nivel mundial, las grandes empresas están mirando para esta actividad. Los chicos mismos, lo que antes se consideraba una pérdida de tiempo en mi época, cuando yo jugaba un jueguito electrónico, estaba perdida de tiempo. Hay chicos que streamean haciendo eso y están generando ingresos, están laburando de eso. Ustedes con esto dando espacios de, digamos, de nuevas expresiones también. La verdad que es un movimiento súper interesante. Recordame, por favor, Dani, el número de celular para inscribirse a este torneo, que entre otras empresas está opiciado por Nice TV. Así que se está acompañando desde aquí también. Así es fundamental el apoyo, Elisa, de Nice, que son nuestros sponsors en la mayoría de los torneos, que están siempre dándonos una mano. Así que el agradecimiento por siempre confiar en lo que es nuestra disciplina. Y bueno, para poder inscribirse o tener información sobre los siguientes torneos, 374-3124-81, sigue el número de contacto. Muy bien. Muchas gracias, Dani, un abrazo enorme y todo el éxito al mundo. Un placer, el gusto de escucharte, sos un periodista de la hostia, me alegro mucho de lo bien que se está yendo y nos debemos un partido de fútbol. Nos debemos un partido de fútbol, todo el año pasado nos debemos. Abrazo grande. Chao, Lisa, un abrazo. Chao, chao. Daniel Moreira Viera, de Linea Games, organiza.